Hola, soy Rocío Peregrada Costa y en conjunto con TEDIC te traemos este kit de supervivencia digital para periodistas que quieran mejorar su seguridad digital y no perder la cabeza en el intento. Compa periodista, ¿alguna vez te pasó que te bloquearon una cuenta o perdiste el acceso a ellas? Manejas cuentas con otras personas, entonces esta cápsula de supervivencia digital es para vos. Hoy hablamos de la protección de cuentas personales, laborales y colectivas. No hay mejor recomendación que cuidar tus cuentas con contraseñas fuertes, protegidas con doble factor de autenticación y cambiadas regularmente. Las contraseñas son el punto de partida de tu protección y las contraseñas fuertes y exclusivas son la principal línea de defensa. Ojo, que si utilizas la misma contraseña para todas tus cuentas y alguien logra obtenerla, va a poder usarla para acceder a todas ellas. Lo más recomendable es cambiar nuestras contraseñas de manera frecuente y tratar de que sean distintas. Ya sé, suena difícil, pero existen administradores y más abajo en el video te dejamos el link para que puedas fijarte. Si manejas cuentas que no son tuyas, es importante definir los roles, saber quiénes tienen acceso a la contraseña. También deben cambiarla cada seis meses y activar la autenticación en dos pasos. Si es tu caso, pasa estos videos a las personas con las que compartís las cuentas para que todas estén al tanto de cómo protegerlas. Nos vemos en el próximo video.